El uso del preservativo como el método anticonceptivo de lección en la adolescencia. Primeramente debe haber una educación sexual amplia, o sea, una comunicación bastante transparente entre los padres, o sea, los progenitores y los hijos, donde se le explica al niño desde la cuna sus derechos y deberes sexuales. El uso del preservativo como el método anticonceptivo de lección en la adolescencia, porque vemos madres que van a las consultas para ponerle dispositivos intrauterinos a las adolescentes o el uso de tabletas, o sea, píldoras hormonales, o sea, tabletas anticonceptivas, inyectables, según su mecanismo de acción, pero es el preservativo, el anticonceptivo de lección en la adolescencia, porque además de prevenir un embarazo no deseado, no planificado, un embarazo precoz, previene de las infecciones de transmisión sexual. Asimismo, prolongar la edad de comienzo de las primeras relaciones sexuales, también planificar en la consulta de su área de salud el momento de la gestación, o sea, de concibir la gestación, evaluar al adolescente por la pediatra y el ginecostetra del área al menos dos veces al año, acudir ante problemas ginecológicos diagnosticados desde el área de salud a la consulta provincial infantil-juvenil, y por último, promover sobre los medios de difusión estos temas, llevarlos a grandes escalas, más allá de las escuelas, el uso de otras alternativas como la televisión, la radio, las redes sociales, que son bastante amplios. Y un último detalle para la familia, para los amigos, para los vecinos y para todo en general. Embarazo y adolescencia no debe coincidir, todo tiene su tiempo. Gracias por ver el video.